Hola amigos, los saluda Nancy Rodríguez, campeona bikini. Vamos a apoyar a todo nuestro nuevo talento en este clásico Mr. México 2015, el 28, 29 y 30 de agosto. No te olvides de visitar nuestro stand Alfa Nutrition para que saludes a todos los campeones Alfa. Ahí estaremos con todos ustedes, tomándonos fotos, autografiando fotos. Bueno, no te lo pierdas, van a haber muchos juegos. Acércate con nosotros y bueno, les mando un saludo.